Nene, si las cosas que realmente valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Caray, aún recuerdo como si fuera ayer cuando te escuché decir estas palabras. Sí, sé que la travesía no ha sido nada simple, sino todo lo contrario, ya que tú has tenido que emprender un camino sinuoso sorteando todo tipo de obstáculos. En esa travesía has derramado lágrimas tanto como has reído a carcajadas y te has tropezado cayéndote solo para jalar aire y levantarte nuevamente para seguir hacia adelante, manteniendo siempre la espalda erguida y la frente bien en alto. María del Consuelo, tu Soch Calzada. Tú te has ganado la simpatía, el cariño, la admiración, el reconocimiento y el respeto de familiares, colegas y seguidores. No solo por haber sido ejemplo de tesón y lucha llegando a tu objetivo conquistando la cima, sino por ser ejemplo de dedicación y constancia manteniéndote en la cima. Y en lo que respecta a mí, tía dorada hermosa, créeme que no hay un solo día que pase sin que no tenga más que presentes tus palabras. Y tan solo me basta con verte para corroborar que los sueños sí se concretan si uno lucha lo suficiente por ellos. ¿Qué tal, chicas, chicos? Bienvenidos nuevamente a una emisión más de su programa, Las 10 en 10, con su amigo Milorra. ¿Qué les puedo decir sobre la invitada que tengo el día de hoy? Es alguien a quien yo, caray, adoro. Es mi tía adorada del alma, una extraordinaria actriz quien ha destacado como ser la mejor comediante de México, pero permítanme decirles que para mí es aún una mucho mejor actriz melodramática y sé que pronto tendrán oportunidad de corroborarlo. Con ustedes, mi tía, mi adoración y la extraordinaria comediante Consuelo Duval. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Qué felicidad que este sea un mecanismo para poder estar cerca de ti. Qué orgullo me da todo lo que has logrado en la vida, mi cielo. Que Dios te bendiga siempre. Y aquí estoy para que platiquemos, para que echemos el chal a gusto. Híjole, tía, muchísimas, muchísimas gracias. Mira, te platico la mecánica. Yo te voy a formular, te voy a plantear 10 tópicos sobre los cuales la idea es que tú nos des tu punto de vista para que todos tus seguidores te conozcan al menos un poquito como yo orgullosamente tengo el gusto de decir que te conozco. Y después te voy a formular una pregunta de estas tres alternativas que tenemos donde vienen cuatro potenciales respuestas. Ya una vez que tú hayas elegido la pregunta y la respuesta, nos dices el porqué de esa respuesta. ¿Te parece? Ok. Bueno. Arráncate, arráncate. Sin mayor preámbulo, gracias, tía. Y con ustedes, Consuelo Duval. Empezaremos por algo simple. Tía, ¿a ti a qué te sabe la vida? Ay, me sabe a miel. Me sabe a miel porque me ha sabido a muchas cosas. Me ha sabido a amarga, también me ha sabido a hiel. Me ha sabido a caca. Claro, claro. Pero hoy por hoy la vida me sabe a miel. O sea, ese es el sabor que ha predominado en mi vida o que yo me he encargado de encontrar. Creo que hay muchas cosas por las que debemos sentirnos en paz y tranquilos. Hay gente buena, todavía gente muy buena en este mundo que tiene como la misión de ayudar, de enseñar, de guiarte. Creo que lo que vives en tu experiencia de años de vida es para que crezcas, para que madures, para que pruebes todos los sabores que te ofrece la vida y decidas con cuál te quedas, ¿no? ¡Guau! ¡Guau! Pues sí, así es que... ¡Qué hermosa respuesta! Tía, ahora el siguiente punto. Como tú bien citaste hace unos segundos, todos tenemos una misión encomendada en esta vida y yo creo que una de nuestras principales tareas cuando llegamos es descubrir cuál es nuestra misión y ejecutarla. Pero en el Inter, lamentablemente, padecemos la pérdida de seres amados, seres queridos, quienes simple y sencillamente se adelantan en el camino. Si tú tuvieras la posibilidad, tía, de volver a pasar 24 horas con un ser amado, quien simple y sencillamente se nos adelantó, ¿con quién te gustaría pasar esas 24 horas y qué harías? Ay, me encantaría decirte que micha y micha y micha. Cuatro por tres, doce y que bajen cuatro del cielo a platicar conmigo. Pero bueno, si solamente tengo esa opción, te diría que a mi papá. No quedó nada pendiente entre él y yo. Lo platicamos absolutamente todo hasta la muerte. Pero me gustaría echarme un cafecito con él y ver cómo se espanta del mundo de hoy en día. Sí, caray. Mucha risa porque mi papá era macho, varón masculino de las épocas de la revolución y todo eso. Y esas eran sus pláticas. Y era delicioso escucharlo hablar de sus historias. Que ya, bueno, terminé escuchándola por ciento doceava vez y yo me reía y le celebraba como si fuera la primera vez, ¿no? Pero creo que tuvimos una relación perfecta y que se fue en paz y yo me quedé muy en paz viviendo su legado, ¿no? Viviendo todo lo que aprendí. Creo que los que se van ya hay que dejarlos descansar, hay que dejarlos que vuelen, que tengan su historia. Y nuestra vida es una forma de honrarlos a ellos. Eso creo yo. Y creo que he honrado a mi papá con mi vida muy chingón y que sí estaría muy orgulloso de mí en este cafecito de 24 horas que me propones. Guau, no, qué hermoso, qué hermoso tía. Sí, yo soy de los convencidos que simple y sencillamente no están para tocarlos, para olerlos, pero mientras los mantengamos aquí y aquí, jamás habrán partido ni nos habrán abandonado. Y de vez en cuando, mi amor, de vez en cuando siento así como su olor, no sé, los que hayan perdido a un ser amado me dirán si sí o no, de repente se hacen presentes con su olor. Sí. Y entonces, ay, sentí como que o hueles a mi papá o esta situación huele a la oficina o al cuarto de mi papá, ¿no? Sí, no, no. Yo lo experimento, coincido contigo, tía. Me pasa lo mismo con mi papá, que en paz descanse. Oye, tía, y si yo de repente llegara y estuviera facultad y te digo, tía, aquí está esta caja. La peculiaridad con esta caja es que al abrirla vas a poder encontrar todo aquello tangible e intangible que a lo largo de la vida se te ha extraviado y tienes la seguridad que lo que busques lo vas a encontrar. ¿Qué buscarías y por qué? Ay, nene, tú y tus 10 propuestas. Pues mira, creo que esa caja me la ha presentado muchas veces la vida para recuperar muchas cosas emocionales que se van perdiendo, ¿no? La fe en el ser humano, por ejemplo, esa la pierdo cada día, cada vez que veo un perro maltratado o desvalido o un ser indefenso que la gente pasa de largo y ya no hace nada. O sea, creo que no he extraviado para nada la compasión, pero sí también siento como que mi corazón se ha endurecido ante el dolor y que ya no quiero verlo porque no sé qué hacer con él, ¿sabes? Entonces, pues a lo mejor se me ha extraviado la fortaleza. Me gustaría tener más fortaleza para ver imágenes que me perturban el alma y que digo, no, no puede ser que un ser humano haga este tipo de barbaridades, ¿sabes? Entonces, o un filtro que me haga ver la imagen y luego ya no recordarla y sustituirla con otras imágenes. Pero, ay, jole, eso pediría en esa cajita. Creo que se me ha extraviado el filtro. No, pues sí, tienes razón, tía. Y ahora, tú a lo largo de tu vida, en la medida que has ido adquiriendo experiencia, te has topado con gente quienes han asumido el rol de consejeros o mentores, por así decirlo, y tú hoy en día ya eres mentor de otras personas. ¿Cuál crees que al día de hoy ha sido, en el bagaje de tu vida y de tu experiencia profesional, el mejor consejo que llegaste a recibir y, a su vez, el peor consejo que llegaste a recibir? No, no creo que haya peores consejos, pero sí hay consejos que uno no pide en la vida y de repente te sorprenden porque era una parte que tal vez está en su alma, pero que no está en la tuya y te puede perturbar su consejo. Creo que he elegido bien a mis consejeros y que Dios me ha quitado a quien yo deseo de que sea mi consejero porque su intención es como apagarme un poquito la luz, ¿no? Entonces, creo que me he rodeado de los consejos de la gente que me ama, pero odio, odio, nene, el deberías. O sea, a mí alguien me dice, pues deberías de, y en el deberías yo ya estoy chueca, izquierda, así de a mí nadie me dice qué debo o no debo hacer, ¿no? Me siento como ya muy dueña de mi vida, como que ya pagué el precio, ya pagué lo que los actores decimos derecho de piso y ya me puedo dar muchos permisos en la vida. Claro, híjole, gracias por compartir esto con nosotros, tía. Ahora, ya llegó lo que yo quiero denunciar como el intermedio. A la vieja usanza de los cines que sí nos tocó, no hay interventor, tía, que dé fe y legalidad, pero créeme que hay tres preguntas diferentes. ¿Cuál sobre eliges? ¿El uno, el dos o el tres? El tres. Aquí está el tres. Y la pregunta a la vieja usanza de los juegos que hacíamos de mesa. A ver, tú descubres una pócima con la que puedes repetir y cambiar parte de tu pasado. Las cuatro potenciales respuestas son A. Decides repetir los momentos más placenteros de tu vida. B. Eliminas todos los malos tragos que has pasado. C. Ya te gusta como está y no cambias absolutamente nada. Y la D. Se la das a probar antes a alguien para ver si funciona. La D. La D. No, yo creo que la sé, nene. Ya, ya, lo vivido, vivido, lo caído, caído, lo aprendido, aprendido, lo dolido, dolido y ya. No, ya no, no, ni regresaría para los momentos hermosos ni para los vergonzosos. Yo pa'lante, pa'lante. Algo bueno viene siempre después. Guau. Yo coincido contigo ya. Por algo pasan las cosas, ¿no? Y eso es parte de la experiencia de vida. A ver, tía, yo también soy de los convencidos, y tú lo sabes, que una forma de demostrarse a sí mismo de qué está hecho es enfrentando los miedos. Y los miedos son los que te impulsan a dar aún más de ti. Y tú, ¿en qué miedo te diste cuenta que eras realmente valiente? Cuando vi morir a mi papá, cuando lo metieron a un quirófano y lo regresaron entubado y con traqueotomía, y ya muy débil, muy flaquito, y ya empecé a entender que se iba a ir. Pero soy muy sacatona para esas cosas. No te digo que no tengo el filtro ni la fortaleza para enfrentar esos momentos de dolor y los evado. Pero entonces, cuando me dijeron que ya había salido del quirófano, yo me lo imaginaba mucho peor de como lo vi. Y recibí el consejo de mi hermano Pepe, que me dijo, la acción supera al miedo. O sea, siempre el miedo va a ser muchísimo más grande en tu cabeza, o la situación a la que te vas a enfrentar y que sabes que te vas a enfrentar, pero que desconoces, tu cabeza es capaz de llevarte a unos niveles cinematográficos, o la mía por lo menos, extraordinarios, ¿no? Y entonces cuando fui y abrieron la puerta y lo vi, no era tan grave como mi mente lo había imaginado. Y ahí aprendí que era muy valiente, que era una mujer que podía enfrentar incluso la muerte. O sea, sí me le paré muchas veces así, hija de la chingada, lárgate de aquí, me ponía en las esquinas de la cama como en película, y le decía, lárgate, lárgate, porque aquí estoy yo, pero ya luego pues me ganó la perra. Pero mi papá le luchó padre, y ahí es el momento de más valor que he tenido en mi vida, enfrentar su muerte. Guau, guau. Gracias por compartir algo tan íntimo con nosotros, y sobre todo con tus seguidores. Tía, ahora, tú a lo largo de tu vida profesional y de tu vida personal, pues evidentemente has disfrutado y gustado de las mieles del triunfo, pero también padecido los sinsabores del fracaso, y de eso hemos aprendido, ¿no? Nos caemos y nos levantamos. Y yo soy de los convencidos que no es tanto la fuerza del golpe que te tumba, sino la rapidez con la que te vuelves a levantar. O sea, si tú tuvieras que redactar tu propio epitafio, ¿qué pondrías? ¡Ay, nene! Hay epitafios que me fascinan, que dicen, disculpe que no me levante, ¿no? O disculpe que no me quite el sombrero para recibirlo. Pero, pues sí pondría algo así como la reina de las sonrisas, o 99% de mi vida sonriente o alguna payasada, ¿no? No sería nada serio ni nada de capítulo de Rosa de Guadalupe para que lloren cuando me vean. Sería algo, le preguntaría a Woody Allen, ¿qué pongo? Claro, claro. Algo original y adoc a ti. Sí. Ah, caray. Pero seguramente todos, lograrías lo que has conseguido a lo largo de tu carrera, que es que todos esbocemos una divertida y alegre sonrisa. Oye, tía, y vamos a suponer que yo te digo, recuerda que me gustan las suposiciones. Vamos a suponer que yo te digo, aquí está una máquina del tiempo. Y vas a tener la posibilidad de regresarte en el tiempo a ese momento en particular en tu niñez o en tu adolescencia. Obviamente te regresas ahorita con todo el conocimiento y la experiencia adquirida. Hay ese momento que a lo mejor marcó de una u otra forma tu vida, o en el que tú dudaste o tomaste alguna decisión importante. ¿Qué te dirías? ¿Qué se diría Consuelo Duval, mujer exitosa, a Consuelo niña? Ay, esa, esa, no sé, de esa, ese supón tú, haz de cuenta que tuviera esta oportunidad, que aparte la vi en una película que se llama Mi Encuentro Conmigo. Hermosa, con Bruce Willis. Divina película, tú que eres tan cineasta, creo que esa ha sido de las películas que más marcaron mi vida. Y cuando esta chava de las noticias le dice, oye, si yo tuviera la oportunidad de ir con mi niña, le diría que no tenga tanto miedo, que lo va a hacer muy bien, y que no se preocupe tanto por el que dirán, porque finalmente van a decir. Entonces creo que esta niña de repente no se reía tan fuerte porque su papá se enojaba, o no decía groserías porque se avergonzaba la maestra de historia del arte. Porque esa, no la mutilaría tanto en sus emociones para caber en un mundo donde no cabía, porque evidentemente pues esta niña es una artista y su sensibilidad va más allá de lo normal y no cabe en un mundo cuadrado. Entonces le diría, no importa, no te preocupes, vas a caber y aparte, pues hasta líder vas a ser, ¿no? Eso le diría, pero se preocupó mucho la chamaca. Guau, guau, qué bonito. Qué bonito, y sí, me recordaste esa película que es hermosa y yo soy de los convencidos que cada uno es el protagonista de su propia película. Gracias, Día. Ahora, la mayoría de la gente tenemos la creencia de la existencia de un ser supremo. Si tú tuvieras la posibilidad de sentarte frente a ese ser supremo, ¿qué le dirías y o qué le preguntarías? Solamente le diría gracias. Gracias por haber sido la elegida para pertenecer a este mundo loco, perfecto, este mundo que me ha rodeado todo el tiempo. La primera palabra y de rodillas le diría muchas gracias por todo lo que he vivido, por lo que te has llevado, por lo que he aprendido. Y le preguntaría, ¿cuándo me voy a morir? Guau, ¿te gustaría saber? ¿Cuánto tiempo me queda para ya no andar angustiándome todos los días? Sí, claro, eso sí. Más con esto, qué horrible, me ha pegado fuerte ver tan... De repente abres las redes sociales o todo y de repente es muerte, muerte, ya se murió, ya se murió y es como, ay, no, deja de estarte asomando, vieja loca. Sí, no, no, es una pena lo que estamos viviendo y nosotros mismos no lo hemos buscado. Somos la única especie empeñada en su autoaniquilación. Por algo las otras especies animales no se ven afectadas ante esto. Pero bueno, tía, y ya por último, en esta plática tan amena y tan light que hemos estado teniendo. Profunda, ¿no, nene? Sí, claro. Me conoces, me conoces, tía. Ahora, la gente que se toma el tiempo para ver esta plática que estamos teniendo, es gente que te sigue a ti. Es gente para quienes tú eres una fuente de inspiración. Es gente para quien tú incluso resultas aspiracional y no solo eso, es mucha gente para quienes tú seguramente eres un ídolo. ¿Qué te gustaría decirle a toda esa gente que te sigue y que nos está viendo ahorita? Pues que han sido mi soporte, que han sido esta telaraña de amor que me ha cachado en los momentos difíciles, que sé que están ahí, que de repente cuando alguien te dice te quiero mucho y no te responden con un yo también, sino con un ya lo sé, es como muy, ay, que dices, qué bueno, qué bueno, porque de eso me he encargado en la vida, de que sepas que te quiero y que me importas. Entonces, cada una de mis chingaderitas, que así le digo yo a la gente que me hace el inmenso honor de quererme, o sea, que me siento tan honrada por su amor, gracias, que por ello soy, por ello tengo muchas ganas de levantarme cada mañana y preparar proyectos que los lleven al terreno del humor, de la paz, de no tomarse la vida tan en serio, de quitarse de encima tanto estrés, tanta pesadez, tanta mala información, o sea, me refiero a mala porque te hace mal emocionalmente y que sea yo quien logre, o sea, a quien elijan en sus redes o en lo que sea para verme y tranquilizarlos, eso es lo que más agradezco, que me ponen gracias porque llego del trabajo todo estresado y te busco para reírme en un capítulo de La Familia Peluche o en un capítulo de La Hora Pico o en lo que sea, en las redes, y me siento muy honrada, muy feliz, y es cuando más de rodillas le doy gracias a Dios por todo este círculo de amor en el que me veo envuelta porque de verdad no recibo mala leche, no recibo falta de amor, todo es amor, amor, sonrisas, y pues me siento una bendita y una afortunada, entonces les diría gracias, gracias por todo lo que han hecho por mí y ojalá que siempre, siempre sea digna de ese amor. Híjole, tía, que, 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 vaya, es una de las razones por las que te adoro, siempre hablas tan elocuentemente y yo creo que todos quienes tienen la posibilidad de verte y de seguirte, al igual que yo, somos afortunados porque tú estás cumpliendo con tu misión, con creces en esta vida, que es el distraer a la gente logrando que esbocen una sonrisa, se dice fácil, pero no hay mejor que sensación que la que uno valga la redundancia, siente y puede experimentar que cuando uno logra esbozar una sonrisa y tú lo has logrado durante toda tu vida y no me refiero únicamente en tu vida profesional, también en tu vida personal, en las jugadas de las cuales yo he tenido la fortuna y el privilegio de formar parte. Ay, te amo, nene, fue una plática deliciosa, me dejas con el corazón de veras lleno de amor y gracias por esto, que tengas mucho, mucho éxito en tu canal y que le saques la sopa a todos como a mí. Híjole, tía, muchísimas gracias, yo que te puedo decir y a todos los que nos están viendo, ya tuvimos oportunidad de conocer en gran medida a Consuelo Duval, la mujer, la madre dedicada de sus hijos, la hermana devota, pero sobre todo la cariñosa y para mí particular, tía. Híjole, tía, te amo, muchísimas gracias por tomarte. Sí, mi amor hermoso. Gracias. Gracias. Y a todos ustedes, chicos, gracias por haberse tomado el tiempo para ver una emisión más de Las 10 en 10 con su amigo Milorra. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. En el próximo episodio de Las 10 en 10 con Milorra. Pero tú llevas el control, o sea, es algo muy extraño. Yo me imagino que, cuando me preguntan que si no fuera piloto, ¿qué me hubiera gustado hacer? Me hubiera gustado ser astronauta o piloto de aviones de guerra, cosas así, porque yo creo que es un tema de adrenalina, de ir al límite, pero tú llevando el control. Michel Jordan Jr. Un hombre osado, un hombre temerario, un hombre triunfador. ¡Gracias!